Bueno, ahora sí, una vez que terminaron de hacer el precalentamiento de pies, estábamos de frente a la barra, nos vamos a poner de costado, ¿de qué forma? Haciendo un su-su de tumé, bajo en plié, y una vez que estoy en plié, lo que voy a hacer es preparar, primera posición baja, hombros atrás, acuérdense de tener mentón arriba, hombros atrás, bien alineados, colocación bien firme. Con fuerza, ¿sí? Con fuerza sostengo el abdomen y la cola adentro todo el tiempo. Rodillas rotadas, acuérdense todos, ¿sí? Acuérdense todos de tener las puntas de los pies hacia afuera, rodillas rotadas al máximo, y bien colocado todo el cuerpo. Lo principal es eso. El precalentamiento de pies ya debería estar memorizado y bien hecha la técnica, porque ya lo hicimos varias veces. Si es necesario que lo hagan más veces, háganlo, ¿sí? Mejor, si lo ensayan más, mejor. Siempre van a poder mejorar su fuerza y su técnica de pies si hacen esos ejercicios varias veces. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el pie, entonces hicimos el su-su de tumé, quedamos de costado, mano a la barra. Una vez que estoy acá, voy a estar primero, voy a estar en tercera posición o en quinta posición, voy a subir, abro y voy a primero. Una vez que hice esta preparación, voy a estar en primera posición, listo para empezar el paso, ¿sí? Entonces, estoy acá, voy a hacer dos pies de mi plié, con rodillas bien afuera, con la adentro, y sosteniendo al máximo de lo que puedo hacer sin vencer los pies hacia adentro, al máximo lo que puedo hacer y volver, ¿sí? Esto lo voy a hacer dos de mi plié, y después de hacer dos de mi plié, voy a hacer un gran plié, que acuérdense que voy primero de mi plié bien profundo, y una vez que ya no doy más, levanto talones, sostengo siempre mi cuerpo y subo, ¿sí? Del gran plié. Esto lo vamos a hacer con brazos. El primer brazo baja. Baja, baja, voy a mirar mi mano, y de acá, sube, voy a mirar hacia la barra, porque voy a traer el brazo por dentro, y abre, ¿sí? Una vez que hice eso, voy a pasar a la segunda posición. Voy a hacer dos de mi plié, ¿sí? Bien a fondo, y un gran plié, también bien a fondo. Siempre colocando el cuerpo, mentón arriba, hombros atrás, recuerden todas esas cosas. Voy a pasar a la tercera. Acuérdense que para cambiar de posición a posición, tanú, bien firme y con fuerza, ¿sí? Talón bien arriba, mucho en peine y rotación. Entonces, voy a pasar a una tercera posición, en la que voy a hacer lo mismo. Dos de mi plié, un gran plié muy grande, a fondo, y subo. Siempre trabajando las cabezas también, ¿sí? Termino a hacer tercero, voy a ir a cuarta, voy a repetir lo mismo. Dos de mi plié, bien a fondo. Un gran plié, y cuando hago un gran plié, acuérdense de sostener, tanto en el de mi plié como en el gran plié, el peso repartido entre mis pies o piernas, para poder ir al medio, ¿sí? Voy al medio, levanto, talón, rodillas afuera, colocación, hombros atrás, mentón arriba, y subo, ¿sí? Después de hacer eso, voy a ir a quinta, voy a hacer exactamente lo mismo. Dos de mi plié en quinta, un gran plié bien a fondo, y abro. Bien, terminado de hacer esto, voy a hacer un suple, bien en mesita, cabeza alineada, después bajo, nomás que puedo hacer caer mis piernas, subo, y vuelvo. Voy a ir atrás, a hacer un cambré, bien atrás, vuelvo, ¿sí? Y una vez que ya vuelvo desde atrás, voy a bajar, voy a hacer primero un plié, un relieve, ¿sí? Todo esto en quinta. Subo, mucho empeine, sostengo, uno, dos, equilibrio, lo más que puedo, y bajo, porque tengo que bajar justo con la música. Una vez que bajé, voy a girar, para hacer al otro lado. Ahora sí lo hacemos con música, todo junto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí, una vez que quedaron hacia el otro lado, les dejo la música para hacer todo con el otro pie, ¿sí? Hacemos todo con el otro pie, intentando memorizar, recordemos que era primera posición de mi pie, de mi pie, gran pie, segunda posición, lo mismo, de mi pie, de mi pie, gran pie, tercera posición, lo mismo, cuarta y quinta, una vez que termino, suple bien grande, atrás, y después de eso voy a hacer, acuérdense que hago, primero un pie, yo lo hice en el anterior, lo hice un poquito rápido, pueden hacerlo más lento, primero un pie, ¿sí? Un pie, subo, cuando subo, relevé, sostengo en el relevé también, hago, ¿sí? El retiré, una vez que estoy en el retiré, sostengo lo más que puedo, bajo suave, voy a hacer bajo con brazo, vuelvo a subir, giro, y bajo de mi pie, lentamente, para hacer hacia el otro lado. Les dejo la música, para que lo puedan hacer con el otro pie, completo, intentando memorizar los pasos, si no se los acuerdan, pueden anotarlos, así se acuerdan bien las secuencias, ¿sí? Porque después al final del video, van a tener que hacer todo solos y con música para recordarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, estamos en condiciones de hacer la segunda secuencia. Esta segunda secuencia es de tangyú, ¿sí? Lo vamos a combinar con algunos cloches, ¿sí? Petit cloches. Vamos a hacer entonces, vamos a hacer dos tangyú adelante desde quinta, saliendo desde quinta, con mucha fuerza. Acuérdense mucho de elevar su talón para poder rotar la rodilla, ¿sí? El talón fuerza, mucho empeine, y bien estirada, con fuerza y con acentos. Entonces, uno, dos, y ahora voy a hacer, uno, dos, tres, ¿sí? Tres tangyú rápidos. Dos a velocidad simple y tres a doble, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer acostado lo mismo. Uno, cierro, dos, cierro atrás, y ahora voy a hacer los rápidos, uno, dos, tres, cerrando atrás, ¿sí? Para que me quede la pierna derecha otra vez atrás. Entonces ahora voy a hacer uno, dos, y voy a hacer a velocidad más rápida, un, dos, tres. Voy a hacer acostado otra vez, dos, uno, cierro atrás, dos, cierro adelante, y ahora van a ser los tres cerrando adelante. Un, dos, tres. Cuando hago los de velocidad rápida, que son a doble tiempo, siempre los voy a cerrar en el mismo lugar desde que estoy saliendo. No voy y vuelvo porque si no nos les va a dar porque son tres. Entonces, terminamos de hacer eso, vamos a hacer pico, levanto, pico, levanto, pico, y ahora voy a hacer cloche, 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 cierro adelante. Y voy a volver a repetir, pico, levanto, pico, levanto, cloche por primera, acuérdense, cloche, 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 cierro adelante. Y vuelvo a repetir toda la secuencia, dos, y uno, dos, y uno, dos, y uno, dos, tres, y uno, dos, y uno, dos, y uno, dos, tres. Y repite también esto, pico, 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 un, dos, tres, cuatro, y cierro. Y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, cuatro, y cierro. ¿Sí? Y ahí termina la secuencia. Para los brazos, los brazos los vamos a hacer simples. Primero arriba, uno, dos, un, dos, tres, ¿sí? Costado, atrás. Cuando hago los piques, también hago lo mismo. Uno, dos, tres, y cloche, 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 cloche. ¿Sí? Y otra vez, uno, dos, tres, y cloche, 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 y cloche. Definamos bien los brazos cuando son a velocidad rápida. Por favor, fíjense de quedar justo en la posición cuando acentúa. Ahora sí, lo vamos a hacer con música conmigo. Después les dejo la música para que lo hagan hacia el otro lado solos, así se lo memorizan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, espero que al menos puedan hacer esta clase dos veces, así fijan bien los conocimientos y podemos avanzar con la siguiente clase. Les mando un beso y espero que estén bien.